Para canciones del sur, para corridos del norte De Reinos hasta Tijuana, nadie le temía la muerte Y allí traigo este corrido, va dedicado a un valiente Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, fueron variolos cobardes A sangre fría y mansalva, ha muerto un marobás De ese penal de la Loma Un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia, un soplo le puso el dedo Por miedo que le tenían, querían quitarlo del metido También los rinches tejanos, Agú, Marocos, los hierro Las grandes bandas de narcos, a su cabeza pusieron En dólares un buen precio, y a muerte lo sentenciaron El reino sal lo mataron, por miedo dice la gente Y donde los sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, en una forma cobarde Adiós Ribera del Bravo Cantando yo me despido Ya mataron a Gumaro, ya pueden andar tranquilos Los rinches del otro lado, y todos sus enemigos No, 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 no